La pintura es el pretexto para expresar lo que queremos decir. Palabras del maestro y pintor Jorge Corleto. Y es así como empezamos su programa Entre Formas y Colores. Bienvenidos. Entre Formas y Colores y libros de arte que le gustaban mucho. Entonces él inició originalmente en pintura. Luego se trasladó a la literatura. Y entonces, de hecho yo cuando tenía como 8 años descubrí que la Mona Lisa era color. Mi papá la tenía en un libro que era en blanco y negro. Y entonces desde muy joven empecé a tener ese gusto por el arte visual. Y pues más o menos a la edad de 10 años por ahí. Hablé con mi papá y le dije que en esos cursos de vacaciones que le ofrecen a uno de los padres que quieres estudiar y todo. Pues le dije que ya no quería ir a la natación y esas cosas, sino que quería ir a estudiar realmente pintura. Entonces empecé a estudiar con el maestro Jorge Mazareos. Tenía su estudio más o menos por la torre. Y entonces a la edad más o menos de 10 años empecé ahí. Y estuve unos 4 años con él estudiando. Y ya cuando podía ingresar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pues me fui para ahí. Y más adelante, pues saqué una beca para estudiar muralismo en México. Me fui por un par de años a México. Luego regresé y pues empecé a ejercer la docencia dentro de las artes visuales en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Popular, que hoy se llama Roberto Cabrera Padilla. Y entonces ahí formulé una serie de murales, que son 7 murales que están a lo largo de las gradas. Y pues ahí empezó mi trabajo más o menos de mural, después de que regresé de México. Con la influencia de todo el trabajo que miraba yo de Diego Rivera en Bellas Artes, por ejemplo, que estaba totalmente colmado. Diego Rivera tenía un poco de pavor al vacío y entonces llenaba completamente todo de figuras. Y pues eso me atrajo bastante. Y cuando vine aquí y tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Popular, pues les propuse un proyecto de ese tipo. Y entonces después de... Fue difícil porque no teníamos financiamiento, pero más o menos el proyecto se hubo unos 8 años en realizarse. Y entonces fueron declarados Patrimonio Cultural los murales en el año 2000. Y pues más o menos esos fueron como los inicios de todo esto. Maestro, ¿y qué fue lo que les sirvió la inspiración para poder seguir desde pequeño en esta carrera? Porque estaba muy niño cuando empezó. Sí. ¿Qué hizo de seguir que se quería editar de lleno a esas? Bueno, pues mi papá y el maestro Recinos jugaban ajedrez. Entonces yo iba a esas partidas de ajedrez, pero me aburría. Yo era un niño. Y entonces el maestro Recinos me ponía sus slides en la pared para que yo mirara. Y él tenía todo documentado en slides todo su trabajo. Y entonces yo me ponía a ver eso. De repente siento que tengo un poco de influencia por ahí, porque ni modo, de niño visualicé mucho todas estas imágenes. Y eso me... y como el maestro Recinos era alguien muy completo. O sea, uno lo miraba pintar, estaba escuchando música japonesa, estaba pintando. Encima de todo tenía una comunicación muy directa con su pintura, incluso le hablaba a la pintura. Yo creo que esa pasión que tenía el maestro Recinos fue lo que me inspiró un poco a tomar la decisión de tomar esto como una carrera. Por otro lado, pues en mi casa, pese a que esos años eran los años de conflicto aquí en Guatemala, no tenía mucho problema con respecto al arte, pues ellos eran artistas, mis padres. Tenía muchos amigos que sí les daba problema estudiar arte, porque lo miraban primero como que no era una profesión. Después que era riesgoso estudiar arte, porque era gente que pensaba y entonces podía ser vinculada a cuestiones que no eran convenientes para los gobiernos militares. Entonces, pero a mí no me dio mucho problema eso por la influencia de mis padres. Entonces creo que todo eso, ver la entrega de mi papá y su compromiso con el arte, creo que me hizo tomar la decisión de ser alguien comprometido con el arte, con mi trabajo. Hace varios años corrió un gran rumor que parecía imposible. ¿Una cascada de agua caliente? Pues como lo oye, es una cascada de agua caliente que haciendo gala de su nombre, se muestra como un verdadero paraíso. Las frías aguas del río San Antonio son bañadas por este torrente de agua caliente, logrando una mezcla de temperaturas perfectas para el baño de los turistas. El vapor que desprende en las mañanas esta cascada de agua caliente rodea una inigualable vida silvestre. Logra ubicar a este lugar como una de las maravillas más grandes de Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo era pequeño y me la pasaba mucho en la UP, porque iba a la Universidad Popular, mi mamá era actriz, y entonces muchas veces teníamos que estar ahí en los ensayos, no sabíamos las obras de teatro y todo, de niños e incluso dormíamos ahí muchas veces en las butacas de la UP. Y entonces Roberto Cabrera había tomado la escuela de la UP, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Popular, y la había levantado porque realmente se estaba perdiendo. Y entonces el maestro Cabrera, dentro de todo el asunto, él conocía a mi papá y entonces habló con mi papá y yo empecé a ser como una especie de asistente del maestro Cabrera como a la edad de unos 15 años, 14, 15 años. Y más que todo era para alcanzarle cosas, pero creo que esa vivencia fue muy importante. Fue una forma de ver al artista trabajando. Regularmente uno no tiene contacto con el artista en ese sentido, ver cómo trabaja. Realmente uno mira el producto, pero no mira el proceso. Y pues yo en ese momento tuve la oportunidad de ver el proceso. O sea, cómo un artista iniciaba desde la idea de crear su trabajo hasta concluirlo, qué recursos utilizaba, etc. Y entonces todas esas cosas creo que fueron bastante escuela para mí. Luego pues ya ingresé a la escuela, estuve un par de años ahí en lo que realmente me salió la beca esta que le digo. Yo realmente iba a una beca de restauración, de pintura. Pero estando allá, pues habían varias ramas dentro de la beca. Y yo hablé con el supervisor de las becas y le pedí si me podía cambiar. Estuve una semana nada más en restauración si me podía cambiar a muralismo. Y entonces me aceptaron al final y entonces llevé todo el proceso de conocer este movimiento que se dio sobre todo en México del muralismo. Y estando ahí pues era creo que muy bueno. Fue una buena escuela también para mí. Entonces todo eso digamos fue muy enriquecedor. Pero dentro del proceso del muralismo era como una academia igualmente. Entonces teníamos maestro de pintura y todo. Y aprendí muchas cosas con todos estos maestros. Luego regresé ya aquí a Guatemala y entonces el maestro Anleu, que fue un maestro de pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, me invitó, él era director de la Escuela de la Universidad Popular, me invitó a empezar a dar unas clases ahí. Y así fue como inicié en la docencia ya digamos prácticamente dentro de la pintura. Yo me defino como un pintor figurativo expresionista. Yo necesito la figura como para decir cosas, no solo la figura humana, sino cualquier tipo de figura. Puede ser un animal o puede ser un objeto inanimado. Que de repente me sirve como recurso o como pretexto para decir cosas. Entonces dentro de la línea digamos que yo agarré, a mí me gusta mucho la pintura abstracta. Más no me siento capacitado o un pintor totalmente capacitado para solo expresarme con pintura abstracta. Entonces tomé la decisión en un momento de experimentar mezclando pintura abstracta con pintura figurativa. Y el resultado fue cosas como estas. Y entonces vi que por ahí podía ir mi tendencia a decir. Pero la pintura o la escultura y todo eso no son más que pretextos para decir cosas o para expresarnos de alguna manera. Y creo que esta es la forma de mi pretexto para decir las cosas. Del año 2000 para acá, que van aproximadamente 15 años, yo tendré unos 300 y algo de cuadros documentados. Más lo que hice antes, bueno no sé, no sé. Yo soy una persona que soy muy ansioso. Muy ansioso. Y yo no duro mucho trabajando en un cuadro, aunque usted no me lo crea. Un cuadro como este lo hago en dos días o algo así, porque yo estoy muy ansioso de decir lo que tengo que decir. Y entonces sí, y rápido, esto me está generando otras ideas. Y entonces no quiero que cambie. Entonces va en un proceso como ese. Entonces soy un artista que me considero bastante productivo. Solo el año pasado tal vez realicé entre los trabajos de mural y los trabajos pictóricos, tal vez unas 50 piezas. Que muchos amigos míos realizan 8 o 10 al año. Entonces, no sé, no tengo idea de exactamente cuánto trabajo. Hace poco un amigo pintor me dijo, mirá, fui donde un licenciado que tenía que hacer un trámite y vi una pintura tuya. Entonces yo vine y le dije, ¿por qué no me das el teléfono del licenciado? Lo llamé por teléfono y así pude documentar esa pintura que ni me acordaba que existía. Que la había hecho cuando todavía era estudiante. Entonces son cosas que suelen pasar. Hay cosas que se me olvidaron. Gente, me encontré una mi ex, una oportunidad en la calle y todo. Y me contó que tenía un cuadro mío. Entonces le dije que lo quería ver y todo, y me lo mandó por fotos. Entonces así lo pude documentar también. Son cosas que pasan, que a veces hasta se le olvida uno, ¿verdad? ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos? Pero maestro, vemos que sus pinturas realzan los colores rojo, azul, amarillo. ¿Es por algún motivo? Sí, mire, en el año 2008 más o menos, sí, en el año 2008 yo perdí a mi familia. Mi papá, mi mamá y mi abuela, que fueron con los que yo crecí, murieron ese mismo año. Entonces, yo como una catarsis de lo que estaba pasando, porque en realidad muere primero mi padre, pero mi mamá después se pone mal y llega y muere también. Y entonces, y mi abuela se pone mal por la muerte de mi madre. Y entonces no nos da tiempo, a nosotros, los hermanos, no nos da tiempo como a reaccionar. Y a tener un duelo, no lo teníamos. Y entonces cuando muere mi mamá, yo tomo la decisión de hacer mi duelo perpintando. La verdad, porque tenía que ver, pues, mi abuela, mi abuela padecía de corazón y un montón de cosas como esas. Y entonces, mi duelo fue este trabajo, la soluna, se llamaba, que fue hacer unos desnudos masculinos y femeninos dedicados a mi padre y a mi madre. Y entonces empiezo a tomar el color azul y el rojo como símbolo de mi papá y de mi mamá. Y entonces en ese momento empiezo, o símbolos como la luna para mi mamá, cosas como esas. Y después empecé a utilizar como un tipo de simbología. Que quizá la gente no lo leía, pero que yo la ponía ahí, lo marcaba. Y era mi forma como de tener mi propio duelo. Y después de como recordar todo lo bueno que pude haber aprendido con ellos y todo, ¿verdad? Porque en realidad no fue un duelo demasiado doloroso, sino que fue un duelo más de sentirme sol y decir, bueno, ya no tengo esas personas que me caminaron con todo esto. Pero muy satisfecho porque aprendí demasiado de ellos y conviví bastante con ellos. Entonces eso me llevó a hacer todos esos procesos. Entonces, de hecho, a raíz del 2008, para acá, los nombres de mis cuadros son frases que decía mi abuela, mi mamá o mi papá. O sea, parto de la idea de una frase que me decía mi papá, por ejemplo, y entonces de ahí formulo la idea de mi cuadro. Entonces me ha inspirado bastante. O sea, todo esto, dentro de lo malo, mi papá tenía una frase muy buena. Y decía, de todo lo malo hay que sacarlo bueno. Y yo creo que de todo lo malo que pude habernos pasado con la muerte tan repentina de mis padres y de mi abuela, fue que sacamos algo bueno, ¿verdad? O que el producto del trabajo fue bastante bueno. Entonces creo que me sirvió bastante. Y yo creo que de todo lo malo hay que sacarlo bueno. Y yo creo que de todo lo malo hay que sacarlo bueno. Y yo creo que de todo lo malo hay que sacarlo bueno. Y yo creo que de todo lo malo hay que sacarlo bueno. Y yo creo que de todo lo malo hay que sacarlo bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Jalamos a algunos alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas para que nos ayudaran, pero fue un proyecto formulado ya con cada uno del colectivo. Tenía a su cargo cierto espacio de la alfombra para que pudiéramos avanzar. Nos tardamos aproximadamente 12 horas en realizar la alfombra. Empezamos 7 de la noche y terminamos 7 de la mañana, más o menos. Velamos toda la noche y se recabó también todo el proceso con José Murayes, todo el proceso fotográfico. Por otro lado, mi hermano grabó todo el video, entonces tenemos todo documentado. Y fue algo increíble porque nosotros sí queríamos que fuera algo diferente y pensamos que sí le iba a gustar a la gente, por supuesto. Pero no creímos que llegara a tener la fuerza, la coyuntura que llegó a tener en los medios de comunicación. Yo no me imaginé, yo daba clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y no como parte de la escuela, sino yo hablé con mis alumnos y les dije, si algunos quieren participar dentro de hacer esta alfombra, pues me apuntan su nombre aquí. Yo no me imaginé que iba a ser, que tuve que seleccionar al final, porque eran tantos que tampoco necesitábamos tanta gente por un lado, se iba a perder el control. Pero esa fue la gente que estuvo involucrada en la realización de la alfombra. Por otro lado tuvimos toda la gente, como José, como mi hermano, que hicieron toda la documentación. Por otro lado la gente del ministerio que nos llevó la comida, que por ese lado nos apoyó. A nosotros nos dieron el acerrín, yo di muestras de los colores que necesitaba para remuer la alfombra y nos dieron esos colores ya teñidos con el acerrín de parte del ministerio. Y de ahí la gente de la casa, que nos brindó su casa, que se volvió como una estación. Y entonces nos brindó su casa y ahí guardábamos todas las cosas, ahí fue donde comimos, donde hicimos todo, la formulación de ir dividiendo el espacio de trabajo. Sí fue bastante gente. Yo calculo tal vez que estuvo involucrada gente que estaba ahí realizando y gente que estaba atrás ayudándonos unas 50 personas. Yo tenía un diseño que fue el que le presenté al ministerio, de cómo iba a ser la alfombra. Ese diseño lo ampliamos en papel, lo picamos, que es hacerle como hitos a todo lo que habíamos ampliado y de ahí lo pasamos a la calle. Porque es bien difícil ya en la calle poder dibujar así sin que se le deforme aún un poco. Entonces ya ha pasado, la casa que nos brindaron era de tres niveles, entonces podíamos tener control y monitoreo desde arriba para ver que no se desfigurara mucho la imagen. Y entonces así empezó todo, como un dibujo en el piso, por eso le llamamos un pisal figurativo. Porque empezó como una pintura en el piso y luego fue decorada con el acerrín. Cuando terminaron de hacer la alfombra y pasó la procesión, ¿cuál fue la sensación de...? Sí, bueno, yo creo que yo estaba bastante preparado. No sé, los alumnos algunos, yo los miraba con cara triste viendo la alfombra. Yo sí estaba preparado de saber que lo que estábamos haciendo era un arte efímero, que solo iba a durar de las 7 de la mañana, que lo empezó a ver la gente, hasta las 12 y algo que pasó la procesión. Sí fue interesante, o sea, fue un proceso que se dio bien grande. La gente que iba acompañando la procesión, la fotografía del dron, el padre nos habló. O sea, fue algo que, como le digo, algo que pasó que no me imaginé que iba a crecer tanto, que iba a ser tan grande el proyecto. Al final la hermandad nos llegó a dar las gracias y fue un montón de cosas, ¿verdad? No, 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 no ¡Gracias!